Hola hermosas, hoy les traigo este maquillaje de verano de primavera a verano, bueno ya no estamos en primavera pero todavía seguimos estando en el verano y me encantó este look de maquillaje que he estado utilizando ya muchas veces que me lo he estado realizando calle que qué lindo mis sombras de ojos y se los quise mostrar se los quise mostrar y les quise enseñar cómo lo realicé aparte también estaré contestando algunas preguntas que me dejaron en instagram y otras preguntas que siempre me hacen en la calle y creo que es tiempo de que me conozcan un poco más de dónde soy apliqué corrector en el párpado móvil estaba empezando a difuminarlo ya me hice la ceja estoy utilizando este corrector creamy concealer de la marca NARS lo voy a difuminar con esta brocha esta brocha es de Sephora número 52 la primera pregunta que me hicieron que es que si soy casada o tengo novio si soy casada y también me preguntaron que cuántos hijos tengo si tengo hijos si, si tengo hijos tengo tres hubo muchas preguntas que se repitieron y la y otra pregunta que me preguntaron también que de dónde soy y yo soy de Michoacán también me preguntaron algunas personas que me conocen si soy de Morelia Morelia es la capital del estado de Michoacán y no, no soy de Morelia soy de un pueblito cerca de ahí de Morelia y crecí en otro en otro pueblito cerca de Uruapan, Michoacán y también me preguntaron cuántos años tengo viviendo en Estados Unidos yo tengo viviendo en Estados Unidos desde los 16 años pues ya casi 20 años háganle la cuenta qué edad tengo voy a utilizar la paleta de Anastasia esta paleta que me encanta también pero que casi no la he utilizado pero estoy obsesionada con un look de maquillaje que me he estado realizando muy muy seguido este verano y quise en 15 mostrárselos a ustedes cómo se ve voy a utilizar el color este color de la paleta que se llama Eden estoy utilizando una brocha de Sigma una de las que siempre utilizo este va a ser el color de transición no voy a utilizar muchos colores en este look ahí voy a ver me preguntaron también que cómo hago para tener un buen contenido en Instagram pues la verdad no considero que tenga tan buen contenido en Instagram si no me sigues estoy como Alma Hinojosa o Makeup by Alma me puedes seguir ahí como piensan que tengo buen contenido es porque ahí publico muchas fotos de mi trabajo hay también otra pregunta que me hicieron mucho es que dónde trabajo yo trabajo en un estudio fotográfico yo maquillo a las modelos para las fotos usualmente son más fotos de maternidad me gusta mucho maquillar a las mujeres embarazadas se me hacen tan bonitas y tan no sé disfruto mucho haciendo maquillar yo las maquillo y las peino para las fotos las pongo listísimas para las fotos y también trabajo ahí y trabajo desde mi casa soy maquillista y yo maquillo a quinceañeras a novias y prom toda clase de maquillaje para toda ocasión y también me preguntaron que hace cuánto tiempo yo como me di cuenta que me gustaba esto del maquillaje la verdad a mí me ha gustado el maquillaje y todo lo que tenga que ver con el pelo con la belleza desde casi casi desde niña pero me empezó a interesar más el maquillaje hace como unos seis años que me empezó a gustar más el maquillaje y empecé a a tomar cursos y tomar clases de maquillaje para maquillar a otra persona que que es lo más lo más complicadito que maquillarte tú misma y así así surgió estoy aplicando y aplicando ese color Eden ese color naranjita en casi en todo el ojo ya me hice las cejas utilicé el el lápiz de cejas que siempre utilizo pues siempre me hago las cejas igual es en el color Ash el de la marca Hourglass que saben que es uno de mis favoritos por ahora ya me apliqué el color de el color Eden de la paleta de sombras ahora voy a utilizar una brocha planita esta es de Dos of Colors es una brocha planita voy a hacer un cut crease con el corrector que apliqué en todo el párpado móvil también me preguntaron que que como surgió la idea de hacer este canal de YouTube la verdad nunca me imaginé que yo yo tendría un canal de YouTube pero me salió la idea que siempre que tenía una clienta amigas o así en reuniones de amigas y las personas que que maquillaba y en la calle y familia y así siempre me preguntaban sobre qué tipo de base me quedaría me preguntaban muchos tips de maquillaje también que les gustaba mucho de mi maquillaje y siempre me estaban preguntando acerca de de maquillaje y por eso decidí hacer un canal de YouTube así para aunque no he tenido tanto éxito como como me gustaría pero siento que las personas que miran mis videos siento que porque me han dicho pues que han aprendido que han aprendido cositas tips de maquillaje que les he dado también me preguntaron que si tomo licor y no no tomo licor soy muy mala para tomar me gustaría a veces ser un poquito más de ambiente y tomar un poco más en las fiestas pero no la verdad no la cerveza no me gusta el vino tomo una copa y ya como yo me cuido y cuido mi piel y así pues y cuando voy a una fiesta la verdad yo prefiero más comer que que meterle alcohol a mi cuerpo y a decir pues que que aburrida pero la verdad es así ya apliqué el corrector voy a aplicar el color estrella este color hermoso de la paleta este se llama con una brocha lo voy a aplicar en toquecitos color mate no tiene nada nada de brillo lo voy a aplicar así aplicándolo en toquecitos otra pregunta que me hicieron mucho también fue de mi comida favorita yo como buena mexicana mi comida favorita obvio es la comida mexicana y la segunda comida bueno he cambiado un poco antes mi comida favorita era aparte de la mexicana eran todo lo que tuviera que ver con pan subs los sándwiches de pen station todo lo que tuviera que ver con sándwiches y si de steak todo esa era mi comida favorita y las pastas pero ya hace un tiempo que he cambiado mucho mi alimentación porque antes yo podía comer todo eso y no afectaba tanto en mi cuerpo en mi sistema pero ahora sí y ahora cambié mi comida favorita aparte de la mexicana pues ya no ya no me gusta esa comida tanto como las pastas y eso y ahora me gustan más todo lo que tenga que ver vegetales con carne y vegetales con arroz o puros vegetales esa es mi comida favorita ahora voy a aplicar el color saturn de la paleta es un color parecido al primer color que puse pero este es un color un poco más oscurito en la esquina del ojo para que se haga un efecto más levantadito apliqué el color el color amarillito verde nada más a la mitad del ojo porque si lo aplico hasta acá ya traté de aplicarlo hasta acá pero hacía ver mi ojo un poco caído por el color y nada más decidí aplicarlo ahí y ahora me voy a delinear el ojo voy a utilizar el color un color café este de Stila es uno de mis favoritos para los looks de día para los looks de verano se llama Stay All Day Waterproof Eyeliner postizas también otra pregunta que me hicieron fue de cómo le hago para conservar mi peso para mantenerme delgada la verdad yo no me considero una persona muy delgada como yo quisiera pero para mi edad y para tres niños que he tenido pues la gente si me mira delgada y me preguntan mucho cómo le hago y el mayor tip el que a mí me ha funcionado mucho bueno si me cuido un poco de la comida entre semana el fin de semana pues ya soy un poco más libre puedo como más salgo más a comer a la calle o cosas así pero lo que me ha funcionado es hacer ayuno intermitente ayuno intermitente me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho a conservarme así dejo de comer a las 5 de la tarde y como otra vez al siguiente día a las 9 de la mañana dejo pasar 16 horas sin comer nada nada absolutamente nada nada más tomo un té en la noche me gusta mucho tomar té yo no soy de tomar vino o tomar otras cosas nada más me gusta el té ya sea un té de manzanilla un té de jengibre y esto como que me quita un poco el hambre pero no ya me acostumbré y no me da hambre en la noche voy a aplicar pestañas postizas voy a utilizar estas de Kiss en el se llaman Posy se miran tan naturales y ven la diferencia de este ojo a este y están justamente a la medida de mi ojo que es lo que me gusta no lo tengo ahora me voy a limpiar lo que se cayó aunque no se cayó tanto pero siempre me gusta limpiar un poco porque siempre quedan residuos de eso voy a utilizar este primer de Dior es un ejemplo que me mandaron es de Dior Backstash este primer yo diría que es más un primer como para las personas que tienen la piel la piel seca porque como que si te hidrata bastante y te da como un efecto de no brillo sino de suavidad de luminosidad a tu piel y mi piel ha cambiado bastante ya no la tengo ya no tengo los poros tan abiertos y también está menos grasosa que antes voy a utilizar esta base de Dior se llama Dior Skin Nude Air esta base la he estado utilizando ya hace varios meses solamente he utilizado esta en el día me gusta agitarla muy bien porque porque tiene serum tiene un serum dice serum de tint no sé si no sé si lo alcanzan a ver yo estoy en el color número 30 esta es una base de maquillaje bien liquidita y me encanta porque no cubre todas las imperfecciones sino que hace también que se vea tu piel y aparte no se vea pesado el maquillaje porque es como les dije yo la he utilizado más en el día y me cubre si me cubre mis imperfecciones pero todavía se dejan ver mis pecas que es lo que me gusta y aparte si tienes la piel seca te recomiendo mucho esta base porque te digo tiene un serum y aparte tiene protector solar bueno el protector solar yo lo aplico antes aparte porque este es nada más de 25 y un protector solar para que funcione tiene que ser por lo menos de 40 pero igual si no te aplicas protector solar pues ya tiene algo algo te tiene que proteger y aparte como les dije tiene es bien liquidito y se ve muy muy bonito en la piel normal a seca tiene este aplicador así es un como un gotero a mi me gusta aplicarlo en mi mano así directo si ven que liquidito es es bien bien líquido a mi me gusta bueno yo siempre me aplico la base así en toquecitos pero a mi me gusta aplicarla esta base con una brocha ya que la esponja la absorbería demasiado voy a utilizar esta brocha de MAC la número 170 me preguntaron que parte de mi cuerpo me gusta más me gusta creo que nada más de la cintura para arriba me gusta me gusta mi cintura y aquí en esta área y también me preguntaron que parte de mi cuerpo no me gusta y no me gustan mis piernas la siento siento que están demasiado gruesas a mi me gustan las piernas delgadas me gustan mucho las piernas de las chicas que las tienen delgadas pero no así como un palo pero yo miro bonita las piernas delgadas será porque yo las tengo gruesas y estoy caderona y tal vez por eso que me gustan las piernas delgadas y estoy dando una pasada con la beauty blender húmeda para que termine de difuminar mejor y se vea más lisita la piel ahora voy a utilizar este corrector de hourglass que me encanta también yo soy en el color fun voy a sellar el área del maquillaje con esta brocha en golpecitos estoy utilizando el polvo hourglass de bell que siempre utilizo el polvo translúcido el mismo color verdeoso que aplique este voy a aplicar en esta con otra brocha de lápiz pero diferente esta es de morphe con jeffree star la número 12 voy a utilizar el mismo color que aplique en el área de transición el color eden voy a utilizar este lápiz blanco en el color fascinity de mac se llama fascinity es un color blanco me encanta como se mira el color blanco en la línea de agua me voy a aplicar bronceador estoy utilizando estos últimos días este bronceador de la marca NARS es en pequeñito también me lo regalaron es en el color laguna me encantó me encantó este bronceador voy a utilizar esta paleta de Natasha Dinona esta mini duo también se la recomiendo mucho ese es un blush en color rosita y también trae el iluminador y esta paleta me encanta sobre todo para viajar por ahora de los labios voy a utilizar este lápiz labial de Milani el número 04 es un color nude y de labial voy a utilizar este labial de la marca Bare Minerals en el color spicy me fascinan estos colores también puedes si quieres hacer tu look un poco más dramático puedes utilizar color café o color negro en la línea de agua mis chicas esto ha sido todo si te haya gustado este video y me ayudarías mucho si le das manitas arriba si le das me gusta a este video así youtube me recomienda a muchas más personas y a ti te recomiendan más videos de looks de maquillaje también y más videos como este me ayudarías muchísimo y suscríbete a mi canal si alguno no lo has hecho no lo has hecho un poco más de maquillaje y más ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Gracias.